¿Cómo reaccionarías si te muestran en vivo una imagen de tu archirrival, de aquella persona que te ha dicho de todo durante años y ha dejado entrever que eres la amante? Pues eso le pasó a Tula Rodríguez. ¡Oh, maestro! ¡Hablemos de Gisela Valcarcel, por favor! ¡Hablemos de Gisela Valcarcel! ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Gise, pon mucha atención y mira cómo se puso de tensa la presentadora al escuchar tu nombre. Aunque esto no fue todo, así que prepárense porque esto es Aquí Pues. Durante la reciente edición de su programa, Tula Rodríguez y compañía tocaron el tema del momento. No, no hablamos del reciente hit de la yaja, sino el de la boda de Ethel. ¿Te diste cuenta? Era el tonazo. Cristian Domínguez, ¿no es cierto? Y a Jaira Plasencia armaron el tonazo allí. Lo curioso de todo es que Tulita estuvo muda. Nadita decía durante toda la intro del tema. Y lo peor fue cuando Rondón mencionó a la exreina del mediodía. Todos con su mejor percha, con su atuendo. Estaba Gisela quien entregó a la novia en ese momento, el novio Julián Alexander. Al perecer su amigui se olvidó de los roces entre su compañera de micros y la mami de Ethel. Sobre todo al afirmar que esta fue la boda del año. El tonazo, yo creo que hasta este momento es la boda del año. No sé si van a coincidir conmigo. La postura de Tula no cambió. Durante toda esta primera parte solo observa con sus piernas juntas y sus brazos recontratensos. Tranquila hija, que no te están hablando de Chucky. Tremendo escote que ese Rondón, muy sensual. He dicho Hada Madrina, ojo. Ah bueno, en la foto he visto una Hada Madrina con ese escote. Si no me voy a vivir con ella. Es un vestido muy madrileño, muy español, muy bonito. Le queda regio. Pero espera, porque no podemos dejar pasar por alto esta carita de la ex vedette, cuando se empezó a hablar sobre el vestido turquesa de la Gise. Oh maestro, hablemos de Gisela Valcarcel, por favor. Hablemos de Gisela Valcarcel, padre y madre de Ethel. La entregó en la boda, me pareció que estaba estupenda. Regia, ¿tú qué opinan? La reina, señores. Sí, que el ambiente se sentía súper raro y pesado en el set. Estaba en su mejor momento, tendenciosa, bonita. A mí me impactó. Gisela, como yo no sé de moda, pero la vi preciosa. ¿Tú qué opinas? Javier Rojo, si no me enojo. Que a alguien le pase un salvavidas a Tula, porque ahorita sale corriendo. Menos mal que antes de este impasse empezaron a hablar de Julián Alexander. Pero ahora quiero ver al novio, a quien sí conozco, así que vamos a verlo. ¿Ah, sí? Mira tú, no sabíamos que Tula conocía de cerca al diarnito de Gisela. Pero, ¿qué necesidad de decirlo? ¿Acaso fue adrede? Yo prefiero... Bueno, lo vi normalito, nada espectacular, la verdad. Lo vi normalito, un novio clásico. Porque él en sí, él es un chico sencillo, simple en su vestir. Cuánta efusividad hay al hablar del hermano de Michelle Alexander. Pero qué raro que sean tan cercanos y no la hayan invitado. A diario, ¿no? Porque, bueno, hemos trabajado y lo conozco. Entonces, digamos que para mí está como es él. Aunque tranqui, Tula, porque tu espíritu sí se hizo presente. Solo escucha el temita que Cristian Domínguez entonó en la boda del hijita de la ceñito. ¡Esto no era parte del trato! ¿Qué fue, mano? ¿Acaso se olvidó de la historia de esa canción? ¿Ya ves, Ethel? Eso te pasó por aceptar que los Yukitos canten tu madre y gratis todavía. ¿Y tú, qué opinas de todo esto?